Para generar la Ley de Víctimas y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Guanajuato, el Congreso realizó un proceso de adecuación, desarrollo y arduo trabajo de un año y tres meses, tiempo en el que se realizaron 17 mesas de trabajo entre las dos leyes, en las que se incluyeron a tres colectivos que representan a familiares de personas desaparecidas. Escuchamos de viva voz a familiares de desaparecidos y aprendimos de su experiencia. También tuvimos reuniones con líderes de opinión que trabajan de la mano con estos colectivos, así como con el Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda y el colectivo Buscando Desaparecidos México, además de las convocadas por distintos representantes de colectivos, y mantuvimos una comunicación directa y permanente con diferentes actores y organizaciones, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y ONU México. Gracias a este trabajo, se elevaron los estándares de protección al eliminar la categoría de persona no localizada del texto y conservar únicamente la categoría de persona desaparecida, lo que evita distinciones en la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y nos convierte en el tercer Estado en legislarlo de esta manera, con el reconocimiento de la representación de la ONU México. Las diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato nos solidarizamos con quienes viven situaciones tan dolorosas como la desaparición de un ser querido. Por eso, trabajamos en leyes que garanticen los derechos de quienes viven estas situaciones y respondan de manera contundente y eficaz para avanzar en el proceso de búsqueda e investigación hasta encontrarlos. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo.